En temas de salud, el desabastecimiento de medicinas que existe en los centros de salud y hospitales públicos están asfixiando los salarios de la mayoría de los trabajadores, esto lo asegura la dirigencia obrera. Todos los hondureños que visitan los centros de salud y los hospitales siempre salen solo con las recetas porque en las farmacias de los centros asistenciales ni aspirinas hay. Y esto está afectando la economía de las familias porque tienen que comprar todas las medicinas. No, eso es una, pero le hablo de una crisis, va, está impactando fuertemente porque aparte de eso el que va a una consulta no tiene capacidad para pagar un médico privado que cuesta 500, 800, 700 la consulta. Aparte de esto, la medicina que le vale de 500 para arriba, entonces lo que tenemos aquí es un desfase totalmente económico para los obreros, para la gente del pueblo, pueblo, donde definitivamente está desempleada en primer lugar que no tienen trabajo. Segundo lugar, los salarios son raquíticos que totalmente ni para la canasta básica no se ajusta, entonces total es que en vez de proteger la ciudadanía, al pueblo, pueblo, lo que están haciendo es dejándola más desprotegida. La mayoría de los hondureños tienen que decidir entre comer o comprar los medicamentos, ya que los salarios están estáticos y la inflación día a día arrasa con los devaluados lempiras. Imagínense una persona que tiene enfermedades terminales como cáncer, como diabetes, esta enfermedad es que las medicinas son altamente caras y que el Estado tiene una responsabilidad constitucional de suplirle por lo menos los medicamentos. Va a un hospital y no encuentra los medicamentos, está destinado prácticamente a morir. Ese es un problema histórico, endémico que tiene el país, que había que ver posibilidades de resolverlo. Esa alternativa, por ejemplo, de que si en un hospital público no hay un medicamento, que el médico lo receta para X o Y enfermedad, que el Estado se comprometa a hacer convenios con farmacias privadas o con quien sea, para que le ofrezcan el medicamento y que el Estado asume ese compromiso. Las autoridades de salud siempre aseguran que tienen abastecidos los centros hospitalarios en un 80 o 90%, pero la realidad es otra, aseguran los representantes de la clase trabajadora.